Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindaria Televisión, hoy está con nosotros Natalia Pomar y viene a compartir la conferencia desmontando el mito del amor romántico desde la psicología. Natalia Pomar se define como una psicóloga empedernida. Se dedicó a la psicoterapia y a la formación en habilidades emocionales para empresas. En la actualidad aborda la psicoterapia mediante técnicas conductuales de gestalt, arteterapia y mindfulness focusing. Antes de darle paso a nuestra invitada en Mindaria queremos informarte de un nuevo espacio en el que tú también puedes colaborar de una forma activa. El programa se llama Mindalia Solidaria y cada semana invita a representantes de organizaciones solidarias de todo el mundo para que sepamos más de ellas. Puedes colaborar diciéndonos que colectivos y organizaciones de tu país te gustaría que invitáramos al programa. Para ello puedes mandar un email a solidaria.mindalia.com, repetimos, solidaria.mindalia.com, darnos su nombre y forma de contactar con ellas y de esta forma tú también puedes ser solidario con el mundo. Para participar en directo, recuerda, puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su conferencia las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo, tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar paso ya a Natalia Pomar y la conferencia desmontando el mito del amor romántico desde la psicología. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por volverme a invitar. Pues te será la palabra todo tuyo cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Estoy encantada de volver a estar aquí por segunda vez. La idea es enfocar hoy esta charla desde la psicología, puesto que el mito del amor romántico se puede enfocar desde muchas perspectivas. Entonces, todo lo que voy a explicar hoy se basa en mi experiencia personal, en mi experiencia profesional como terapeuta y un poquito en todo lo que voy viendo día a día. Es mi experiencia y no significa que sea la verdad absoluta, pero sí que lo voy corroborando un poquito con todos los pacientes que voy viendo y a personas que se acercan, que me explican y cómo el amor romántico, cómo este mito nos está influyendo y nos está haciendo sufrir constantemente. Entonces, bueno, espero que de todo lo que diga alguna cosita os pueda calar y alguna quizás os enfade. Si alguna os enfada, me doy también por satisfecha porque seguramente si yo hubiera escuchado la charla que voy a dar hoy hace 6 años, seguramente alguna cosa me hubiera enfadado. Entonces, vamos allá. Lo primero que quiero decir es que nos han engañado. Nos han engañado profundamente, a todos. Desde que somos muy pequeñitos, nos han engañado diciéndonos que vamos a encontrar la felicidad en otra persona. Y esto es mentira. Que vamos a encontrar la felicidad fuera de nosotros. Y esto es mentira. Sobre todo a las mujeres. A los hombres también, pero sobre todo a las mujeres. Es decir, muchas veces la felicidad de una mujer depende de si está emparejada, de si tiene pareja, de si no tiene pareja, de si tiene hijos. Y claro, esto condiciona muchísimo porque nos pasamos la vida buscando a otra persona, a esa persona que sí o sí nos va a dar la felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que invertimos cantidades de tiempo, tiempo ingente en encontrar a esa persona. Esa que sí, que sí, que sí, que ya va a ser la definitiva, que de repente me va a hacer feliz, que va a cambiar mi vida. Y mientras estamos buscando, dejamos de hacer cosas súper interesantes. Entonces, en consulta tengo a muchísimas mujeres que se sienten frustradas o bien porque no tienen pareja o bien porque sufren en pareja. También tengo a hombres, ¿sí? También tengo a hombres. También tengo a hombres que buscan, que no consiguen tener una relación de pareja feliz. Y veo cómo estamos constantemente invirtiendo tiempo en esto y complicándonos la vida. Y lo digo por experiencia propia porque yo lo he hecho durante mucho tiempo. Y, bueno, en un momento dado decidí que iba a sufrir, pero iba a sufrir productivamente, ¿no? Cuando ya le puse conciencia a todo este tema dije, vale, ahora voy a sufrir. Pero este sufrimiento me va a llevar a aprender y este aprendizaje después voy a llevarlo a otras personas. Para que otras personas puedan encontrar la luz, puedan ver la luz y puedan encontrar la felicidad y puedan encontrar la alegría y la plenitud dentro de ellas mismas, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar contextualizando, ¿no? ¿Qué es el amor romántico, el mito del amor romántico? Bueno, pues es toda una serie de mitos, de creencias irracionales que nos han puesto en la cabeza a través de pelis, a través de historias, desde que somos muy pequeñitos, ¿no? En el contexto social y en el contexto familiar. Por ejemplo, ¿no? El mito de que el amor todo lo puede. Yo tengo muchas personas en consulta que están en relación. Están en relación y lo están pasando súper mal. Pero lo que me dicen es, bueno, es que estoy súper enamorado o estoy súper enamorada, ¿no? Claro, es decir, tú estás súper enamorado y súper enamorada, entonces puedes aguantarlo todo, cualquier cosa. Puedes sufrir, puedes llorar, puedes hacer lo que sea necesario y lo vemos casi normal. Y sigo diciendo, y vuelvo a repetir, ¿eh? Yo lo he vivido en carnes propias, ¿sí? Entonces, claro, como el amor todo lo puede y nos han dicho que el amor triunfará y tal, pues tenemos esta idea en la cabeza, que tenemos que sufrir un montón cuando estamos enamorados o si estamos enamorados y sufrimos, pues no pasa nada. ¿Por qué? El amor triunfará. El mito de la media naranja o el amor de mi vida, ¿no? El amor de mi vida. Me hace muchísima gracia cuando la gente dice el amor de mi vida. He encontrado el amor de mi vida. ¿Qué significa el amor de mi vida? Si el amor de mi vida eres tú, no es nadie más que tú. El amor de tu vida. Nadie te garantiza que pueda haber una persona que te acompañe toda la vida. Porque puedes morirte tú, se puede morir la otra persona, puedes viajar a Sebastopol, no sé. Puedes ir a cualquier sitio y ese amor de tu vida quizás no va a estar. No hay nadie que te lo garantice. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ponemos el amor fuera de nosotros. Y como ponemos el amor fuera de nosotros, eso nos lleva a la locura extrema. Ya lo iré desarrollando. Otra idea es que si estás enamorado, has de sentir celos. Bueno, durante mucho tiempo de mi vida sentí celos. Y afortunadamente, ahora mismo ya no lo siento. ¿Por qué? Pues porque he hecho todo un trabajo personal que ha ido dirigido a conseguir esa felicidad y ese bienestar dentro de mí. De tal forma que si la persona con la que estoy hace o deshace, pues bueno, habrán cosas que me gustarán más o habrán cosas que me gustarán menos. Pero mi bienestar y mi felicidad quedará intacta porque no depende del otro. Claro, cuando empiezo a explicar esto, siempre hay alguien que me dice, vale, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que el otro puede hacer lo que sea, te puede pegar, te puede insultar. No. Porque precisamente cuando tú empiezas a estar feliz, satisfecho, alegre y pleno contigo, ya no te aparecen ese tipo de personas. Y luego desarrollaré también esa idea. ¿Por qué me aparecen tipos de personas, personajes que me hacen sufrir? ¿Qué hay detrás de todo eso? Otro mito del amor romántico es el de rehacer tu vida, ¿no? Te has separado, has tenido una relación y alguien te para por la calle y te pregunta, ay, has rehecho tu vida, como si rehacer la vida, como si la vida solo dependiera de que has encontrado a otra persona con la que sí, 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 esta vez sí, 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 encontrarás el amor y la felicidad y sonarán cánticos celestiales y pajaritos de colores, ¿no? O sea, es como que nuestra vida, el concepto de plenitud y de vida en mayúsculas depende de si estamos con otra persona o no. Y en esto viene el siguiente mito, ¿no? Es como, estar en pareja mola, es guay, estar solo es como estar triste, ¿no? Es como, bueno, ya te llegará el hombre de tu vida o ya te llegará la mujer de tu vida. Bueno, es que a lo mejor no te llega porque a lo mejor no aparece esa persona. ¿Y qué más da? Si tú estás feliz, si tú estás satisfecho, si tú estás alegre, ya te da igual porque te sientes acompañado contigo mismo. Entonces, ni tienes que rehacer tu vida, ni estar solo es peor que estar acompañado. Cada cosa tiene, pues, sus partes más positivas y sus partes más negativas, ni más ni menos. Bueno, si en este punto de la conferencia en algo ya te estás poniendo nervioso o nerviosa, vamos bien, aguanta. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la psicología? Porque, como ha dicho John, pues, yo soy psicóloga, me dedico fundamentalmente a la psicoterapia y a la formación y a la consultoría emocional para empresas. Y, claro, me resulta altamente interesante que todos estos temas se vayan repitiendo en consulta, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con la psicología? Pues, tiene que ver mucho porque cuando yo soy pequeñito y nazco en el seno de una familia, nazco en un contexto familiar. Y esa familia está en un contexto social, ¿no? Yo nací en Barcelona y, por lo tanto, mi familia es de Barcelona y, en este caso, donde yo fui al colegio, ¿no? Es un territorio y es una sociedad que luego, ¿no? Es un territorio mayor que está influido por un montón de ideologías. Claro, mi personalidad, ¿sí? La personalidad es, básicamente, una repetición de conductas y de estrategias emocionales y cognitivas, ¿no? Y conductuales para hacer frente a las situaciones del día a día se forma en este contexto social y familiar. Entonces, aquello que yo mame de pequeño va a ser aquello que yo después me influya en ese desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, si estamos en una sociedad que defiende el mito del amor romántico, ya sea de forma consciente o inconsciente, porque en este tema hay millones de cosas inconscientes, pues, mi personalidad, que esto es un concepto psicológico, está totalmente influida por este contexto, ¿sí? Entonces, lo que voy a intentar hacer es explicar por puntos, ¿no? Punto por punto, que me voy a dejar un montón y, además, en media hora este tema no da para nada, ¿sí? Como yo veo a nivel psicológico que este mito del amor romántico influye en las personas, nos influye a todos, ¿vale? En primer lugar, el concepto que tenemos del amor. El concepto que tenemos del amor es falso, es totalmente falso, ¿no? Es decir, es lo que os decía al principio. Nos han dicho que amar es estar con otra persona. Bueno, pero es que el amor está dentro de nosotros, porque el amor es una energía, ¿sí? Es una sensación que sentimos, que la podemos sentir hacia otras personas, pero también, sobre todo, la tenemos que sentir hacia nosotros mismos. Y la podemos sentir, esto va a quedar muy happy flowers, pero es así, ¿no? Hacia una flor, hacia un árbol, hacia, por ejemplo, una comida. Es la sensación de alegría, de conexión con la vida. Yo soy una gran defensora del autoamor. De hecho, si yo presidiera algún país, cosa que no me apetece para nada, pero si lo hiciera, ¿sí? Creo que una de las asignaturas que validaría serían el autoamor. O sea, cuando somos pequeños no nos enseñan a querernos a nosotros mismos, porque siempre nos enseñan a estar pendiente de los otros, ¿no? Dale un beso a tu tía, cuando llega, ¿no? Tu tía. O pórtate bien con Pedrito, que Pedrito se está portando bien contigo, ¿no? O fíjate, mira Manolito que no te has sacado en el examen y tú no. Con lo cual, toda nuestra personalidad y todo nuestro autoconcepto gira alrededor de los demás. Por lo tanto, mi validez como persona también depende de los demás. Entonces, claro, aquí tenemos un lío increíble, porque como yo parto de la aprobación externa y de la validación externa para quererme, en el momento en que no existe esta validación externa, que es en muchos, pues claro, mi autoconcepto se va a la basura. Entonces, lo que vamos a hacer a las relaciones, que aquí vendría el segundo punto, es a pedir. Es decir, vamos a las relaciones y sobre todo a las relaciones de pareja a pedir, a demandar, ¿no? Viene mucha gente a consulta que me dice, no, es que yo lo que necesito es un hombre o es una mujer que le guste la montaña. Porque es que si no le gusta la montaña, no vamos a la par, ¿no? O yo necesito que me quieran de una manera o que me quieran de la otra. Entonces, aquí ya vamos a no a dar, sino a pedir. Es decir, enfocamos las relaciones de pareja desde la carencia y no desde la abundancia. Esto es un gran hándicap, porque claro, la otra persona va a hacer lo que le dé la gana. Es decir, la otra persona no está ahí para satisfacer todas tus necesidades. La otra persona simplemente está para acompañarte, ¿no? Ni más ni menos. El otro día estaba con una chica en terapia, desde aquí un besito, es maravillosa, la quiero un montón, que me decía, es que, claro, yo estoy en el sofá y entonces él, pues a lo mejor no quiere cenar a la hora que yo quiero cenar. Entonces le decía, claro, cariño, es que el otro es otro. Entonces, ¿qué tal si le preguntas si le apetece cenar, no? Claro, ya damos por sentado que la otra persona tiene que saber lo que necesitamos, lo que queremos y si no nos enfadamos. ¿Por qué? Porque precisamente estamos validando nuestra personalidad, o sea, estamos poniendo en valor lo que nosotros somos en función de lo que el otro nos da. Y el otro suficiente trabajo tiene con sus historias y sus movidas, ¿sabes? Como para estar pendiente constantemente de darnos a nosotros. Entonces, claro, ahora muchos me preguntaréis, bueno, Atalia, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no tenemos que darnos, no tenemos que querernos, no tenemos que estar pendientes del otro? No. Significa que tú tienes que ir a la relación a dar. Y si vas a dar de forma saludable, porque a veces nos pasamos de dar, que eso es otro punto que ahora voy a ir a él, ¿sí? Si tú vas a dar de forma saludable, el otro también te va a dar. Entonces, va a haber una pelea por a ver quién da más, porque eso va a ser el amor y va a ser la abundancia, por a ver quién cuida más al otro. Y si un día no tengo ganas de cuidar al otro, el otro no le va a pasar nada, porque se cuida por sí solo. El problema que tenemos muchas veces es que como no nos han enseñado a cuidar de nosotros mismos, porque no nos han enseñado a tener ese espacio, a tener esa validación como personas, pues entonces espero que el otro me cuide. Y claro, el otro a veces me cuida y el otro a veces no, porque es una persona independiente a mí. Más cosas, repetimos los patrones de relación una y otra vez hasta que no le ponemos una conciencia a eso, ¿sí? Por ejemplo, si yo de pequeñito he aprendido que mis papás me van a querer más siendo bondadoso, dando, estando cerca de mis papás, ¿no? Y de alguna forma cuidando a mis papás, pues probablemente las parejas que me van a aparecer serán personas a las que tenga que cuidar. Personas débiles, personas que tengan problemas, personas problemáticas, personas a las que tenga que sostener, sostener emocionalmente, sostener económicamente. Si yo, por ejemplo, he tenido papás o mamás ausentes, pues voy seguramente a ir a buscar a personas ausentes de una u otra manera. Si yo he tenido papás problemáticos, pues probablemente me aparecen personas problemáticas, ¿no? Y así en suma y sigue. Y entonces muchas veces decimos, pero ¿cómo puede ser, no? O sea, ¿cómo puede ser que otra vez esté en lo mismo o incluso gente que, pacientes que tengo que repiten historia una y otra vez y que no se dan cuenta? O sea, no se están dando cuenta de que el patrón es el mismo. Entonces, claro, hasta que tú no le pones visión, foco a eso, eso se va a repetir innumerables veces y eso es una fuente de gran sufrimiento. Cuando te aparecen relaciones de ese tipo, pues puedes hacer 2 cosas, básicamente. O bien abandonarlas, poniendo la conciencia de que esa situación te va a repercutir en sufrimiento. O bien, sufrir de forma productiva. Hay gente que viene a terapia y me dice, bueno, ¿entonces qué tengo que hacer abandonar? Bueno, quizás no, quizás te puedas quedar en la relación sabiendo que esa relación es la mejor para poder aprender. Que no la mejor que pudieras tener, sino la mejor para poder aprender y para poder sanar tus heridas. Porque aquí viene otro tema, otro punto. Las relaciones de pareja no están para hacernos felices, no nos van a hacer felices. O sea, no hay nadie que te dé la felicidad, no hay nadie que te aporte la felicidad. O sea, las relaciones de pareja están para que podamos aprender y para hacernos conscientes, conscientes de cosas. Porque, claro, si yo, por ejemplo, soy una persona súper desordenada, pues es bastante probable que me aparezca adelante un espejo, un espejo, una otra persona que sea muy ordenado. Entonces, me voy a quejar de que, claro, es que el otro es muy ordenado, es muy maniático, ¿no? Bueno, pues estamos ahí para aprender uno del otro. Para aprender, pues en este caso yo, más control y más orden, ¿no? Y en el otro caso, pues más flexibilidad. Pero muchas veces lo que intentamos hacer es cambiar al otro. Lo que queremos es cambiar al otro, cambiar y que, por ejemplo, ¿no? Una persona que sea, pues muy poco responsable, pues yo quiero hacerla más responsable. Entonces, pues me esfuerzo, le explico, lo envío al psicólogo, hago un montón de esfuerzo para que la otra persona cambie. Entonces, la otra persona va a hacer lo que le dé la gana o lo que pueda, básicamente. Y toda esa energía que dediquemos a cambiar el otro es energía que directamente se va al lavabo, ¿sabes? Como si tiraras de la taza del váter, porque no sirve para nada. Entonces, cada vez que te descubras intentando cambiar al otro, mira cambiarte a ti. Mira qué te está pasando a ti con el comportamiento del otro. Claro, lo que pasa es que esto es duro. Es duro y es complicado porque el otro te hace despejo de lo que tú no quieres ver de ti mismo o sí lo quieres ver, pero escuece, ¿no? Es decir, imagínate que yo estoy con una persona que es infiel. Claro, eso no escuece. Entonces, pregúntate, ¿por qué estoy con una persona que me es infiel? Constantemente. ¿Por qué estoy con una persona que constantemente está mirando a otras personas? Bueno, pues probablemente porque tengas que aprender algo de ahí, tendrás que aprender a sanar tu abandono, tendrás que aprender a sanar tu inseguridad, tendrás que aprender un montón de cosas de eso. Entonces, si aprovechas el espejo que la otra persona te da, pues esto será la bomba. Así podemos seguir en relaciones y relaciones y relaciones hasta que nos hartamos, hasta que estamos hartos, ¿no? Yo siempre les explico a mis pacientes la metáfora de una conocida hamburguesería, no voy a decir el nombre, sí, ya lo sabemos todos. Bueno, pacientes que me vienen y se quejan de sus parejas, ¿no? Es que claro, mira lo que haces, que fíjate, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, tenía una chica que se quejaba de que, claro, la pareja, pues esto, ¿no? Le era infiel y además la trataba mal. Entonces, bueno, no había manera que esta chica dejase a su pareja, ¿no? Entonces yo le dije, mira, si tú entras a esta conocida marca de hamburgueserías, ¿no? A este establecimiento, lo que vas a encontrar va a ser colesterol, ¿sí? Lo que vas a encontrar es azúcar, porque las hamburguesas tienen un montón de grasas, de porquerías, vamos. Entonces, si tú entras al McDonald's consciente, no te vas a encontrar con un vegetariano. Lo que vas a comprar va a ser hamburguesa, con su gluten y sus cosas malas de hamburguesa. Entonces, no intentes cambiar lo que hay dentro del McDonald's. Lo que pasa es que muchas veces, perdón, ya he dicho la palabra, tú, 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 borrar, borrando. Bueno, lo sabíamos todos, en verdad, ¿sí? Si tú entras a esta hamburguesería hasta que no encuentras un vegetariano, que es una cosa más healthy, más saludable, etcétera, etcétera, pues claro, ahí hay un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, en ese periodo de tiempo yo le llamo el desierto de Atacama. El desierto de Atacama entre que acabas relaciones tóxicas y eres capaz de atraer a tu vida relaciones saludables. ¿Por qué es el desierto de Atacama? Bueno, pues que en ese desierto te tienes que encontrar a ti mismo y tienes que llorar tus heridas y tienes que sanarlas. Y hasta que no lo hagas, vas a repetir el patrón una y otra vez, una y otra vez. Y entonces va a aparecer Pepito y vas a decir, sí, ahora, 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 Pepito, es el chico de mi vida, sí, 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 sí. Bueno, Pepito va a ser una versión 2.0 de Manolito, el Manolito, el anterior. Y Cristinita va a ser la versión 3.0 de la Manolita. Y así vas a estar hasta la eternidad, hasta que te decidas a cruzar el desierto de Atacama este y pongas conciencia a por qué narices está repitiendo ese patrón. Hay mucha gente que sale de la hamburguesería y me dice, no, es que ya estaba en Tinder y estoy en el Mític, no sé qué. Yo también lo he hecho esto, sí, sí, sí. Y te aparece otra vez lo mismo. ¿Por qué vamos otra vez al Tinder? ¿Por qué vamos otra vez al Mític? Bueno, porque el desierto de Atacama es árido. Entonces, bueno, en el desierto de Atacama te puedes enfrentar tú solo o puedes buscar ayuda. Entonces, bueno, mi recomendación, la propuesta es buscar ayuda. Porque si siempre estás pendiente de que haya otra persona en tu vida para ser feliz, esto es ser esclavo. Porque el día que no esté, ¿de quién depende tu felicidad? Entonces, es como muy triste, ¿no? No poder ser feliz al 100% nunca porque tiene que haber otra persona. Entonces, bueno, cuando ya has cruzado el desierto de Atacama y ya te da lo mismo estar solo o estar acompañado o estar en el cielo o estar en el mar, porque te da lo mismo porque tú estás ahí, la mar de miel, entonces probablemente te aparezcan personas que, pues, sean más coherentes, que sean más agradables, que estén más sintonizadas con esa alegría y esa paz y esa felicidad interior. O a lo mejor no te aparecen, pero ya te da igual porque ya como que has sanado tus heridas y eso ya pasa a un segundo plano. Entonces, bueno, básicamente cuando ya amas tu soledad, ya te has vuelto libre, ya sabes que en la vida hay un montón de cosas, aparte de estar con una pareja todo el día enganchado y no poder poner en el Facebook un perfil con tu churri o con tu churri, entonces ahí ya experimentas la libertad. Claro, ¿qué pasa? Que si todos nos ponemos a trabajar en nuestra felicidad interior y en nuestro autoamor, claro, nos volvemos libres y las personas libres, pues, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Podemos cambiar el mundo si queremos. Entonces, claro, esto es muy poderoso, ¿no? Ya no dependes de terceras personas, ya te da lo mismo y si aparecen personas a tu lado, pues, será maravilloso porque vas a tener una relación desde la plenitud y desde el amor verdadero en el cual, pues, vas a querer que la otra persona, o sea, tu máxima aspiración va a ser que la otra persona evolucione, que la otra persona sea feliz a tu lado o no, ¿no? Y el día que se marche esa persona, pues, bueno, será triste porque habrás compartido cosas con esa persona, pero también te alegrarás porque esa persona continuará con su camino y con su evolución y esto, pues, la verdad es que es súper bonito, ¿no? Poder alegrarte de que la otra persona se transforme y cambie a tu lado o lejos de ti. Y entonces, este proceso puede ser largo, puede ser intenso, puede ser doloroso, lo digo por experiencia propia, insisto, y por verlo en mis pacientes, ¿no? Pero la verdad es que merece mucho la pena. Entonces, yo después de muchos años de trabajo personal y de trabajo con pacientes, pues, la verdad es que me siento súper engañada, ¿no? Bueno, ahora ya he pasado la fase de rabieta, pero me sentía muy engañada, ¿no? Pensaba, ¿por qué he estado tantos años preocupada por estas cosas y sufriendo y tal, ¿no? ¿Por qué nadie me ha enseñado a quererme a mí misma, no? ¿Por qué nadie me ha enseñado que la felicidad está dentro de mí? ¿Por qué nadie me ha enseñado a maravillarme conmigo misma, no? Bueno, pues, así están las cosas. De momento es como están. Seguramente las nuevas generaciones, pues, lo tendrán mucho más fácil y ojalá yo lo pueda ver. Y todos vosotros también. Pero de momento, pues, nada, espero que esta pequeña charla os haya dado un poquito, un poquito de luz. Y no sé si estaréis muy enfadados o no, si tenéis dudas, cuestiones, pues, a partir de que John me dé ya la palabra y tal, podéis plantearlas. Muchísimas gracias. Nos queda, Natalia, si quieres, unos minutillos, si quieres apuntar a largo, tres, cuatro minutos si quieres, y no pasamos a preguntas. Bueno, básicamente, la idea de que el otro no es responsable de tu sufrimiento ni de tu felicidad. El otro es responsable de su sufrimiento y de su felicidad, no? Entonces, además, es muy interesante, súper interesante ver como cuando llega una persona a terapia, no? Te plantea el tipo de relación que tiene. Entonces, imagínate, no? Una persona que entra a terapia y te dice, mira, es que yo tengo un tipo de relación en el cual lo que sufro es inseguridad y estoy súper pendiente de la otra persona. Y, además, pues, constantemente le controla el móvil. Y, entonces, empiezas un poquito a indagar. Aparte, bueno, yo trabajo mucho con herramientas de arte, no? Mediante el dibujo, mediante el ego, que esto casi que no tengo que decir nada, no? O sea, aparece, es como un chivato de lo que está sucediendo. Y al cabo de una o dos sesiones ya aparecen los patrones familiares, no? Es decir, lo que yo llevo a la pareja es lo que he vivido en mi familia. Y, claro, lo que, donde hemos aprendido lo que es el amor es en la familia. O sea, de pequeñitos es cuando hemos aprendido el concepto del amor, que es el que nuestros padres nos han dado mejor o peor, no? Entonces, claro, yo de forma inconsciente, luego lo que voy a proyectar es ese tipo de amor. Entonces, si de pequeñita, pues, me han dejado sola, me han engañado, he tenido una infancia difícil, me he sentido abandonada, pues, voy a atraer personas que me recuerden esa misma situación una y otra vez. Y, entonces, desde la inconsciencia voy a pensar que es la otra persona, pero es que no es la otra persona, eres tú. Y la otra persona es el complemento perfecto de tu neurosis. Tenéis neurosis complementarias, sí? Y hablo de otras personas, pero insisto, yo lo he vivido. O sea, yo he encontrado personas que han tenido neurosis complementarias a mis neurosis y ha sido perfecto, no? Es decir, de las relaciones en las que yo más he sufrido, ha sido de las que más he aprendido. Porque llegó un momento en mi vida que dije, vale, ya está, es que estoy hasta las narices, o sea, no puedo más de esto. O sea, ¿qué me está pasando? ¿Soy defectuosa yo? ¿Cómo puede ser, no? Entonces, dije, bueno, pues, voy a utilizar todo esto para mi aprendizaje. Y eso fue lo que hice. Entonces, claro, descubrir todo esto es muy interesante cuando pones a la gente delante de su propia inconsciencia y lo ven, no? Y casi como que no tienes que decir nada. Entonces, esto es maravilloso, no? Ver las caras de, wow, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es esto lo estoy replicando tal cual? Sí, sí, es así, no? Entonces, claro, con todo este mito del amor romántico nos han dicho que es el otro el responsable de tantas cosas. Y es la ausencia o la presencia del otro, de nuestra, o sea, lo que tiene que ver con nuestra felicidad. Y, claro, está todo muy oscuro, está todo muy liado, ¿no? Entonces, es que no llega nunca a la felicidad, ¿no? Es que me he separado 7 veces. Es que, bueno, ¿y qué más da si te has separado 7 veces? Las veces que sean necesarias, ¿no? Otro de los temas es que las relaciones son serias y son largas. ¿Por qué? Porque sí, no se sabe por qué. O sea, una relación puede durar, no sé, 6 meses y puede ser tan seria como una relación de 20 años. Anda que no hay gente que ha estado 20 años en pareja y no se han visto nunca, de verdad. No se han mirado bien a los ojos. No han compartido sus movidas. No le han dicho al otro, oye, mira, es que cuando haces X me molestas, ¿no? Que van por automatismos. Que no se han dado cuenta de nada. Y han estado 20 años juntos. ¿Eso es serio? Y estar a lo mejor 6 meses o un año con una persona con la que te complementas, con la que hay amor de verdad, con la que te has transformado. ¿Eso no es serio? A mí me parece una tontería. Entonces, bueno, un poquito la idea también es poder empezar a ser críticos con todo esto. Y no solo desde una perspectiva social, sino desde una perspectiva psicológica, ¿no? Empezar por nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos es la crítica a la sociedad, ¿no? Lo que nos han impuesto, lo que hemos aprendido, vale, pero y nosotros ahora, ahí tenemos un cambio, ¿no? Entonces, está muy bien que no creamos en las princesas, que no creamos en los príncipes, ¿no? Que si la del feminismo, yo la primera que soy súper feminista, pero ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo puedo cambiar esto? Entonces, claro, si tú te puedes cambiar a ti mismo, puedes encontrar la felicidad dentro de ti, independientemente de una persona o de la otra. Y cada vez hay más personas felices y plenas dentro de sí mismas, es que el mundo cambia. Esto está claro, el mundo cambia. Pues vamos a pasar, si quieres, Natalia, a preguntas. Muchísimas gracias por esta conferencia, por esta información. Antes de pasar al tiempo de preguntas, en Mindalia queremos animarte a que vivas unas fiestas más conscientes, solidarias y ecológicas. Por eso te pedimos que evites lo posible, comer carne, embutidos, alimentos de origen animal. Piénsalo y reflexiona sobre ello. Porque en Navidad puedes seguir cuidando tu mundo gesto a gesto. Ahora vamos con el turno de preguntas. La primera de ellas es de Alexander Zen, desde Colombia. Nos dice, llamar mito al amor romántico, que ha sido la musa de los poetas por siglos y ha permitido las más bellas muestras de arte. Que nos extasian a todos. ¿No es un absurdo reduccionismo? Vale, voy a contestar con otra pregunta, ¿sí? ¿Por qué no nos extasiamos con obras dedicadas a nosotros mismos? ¿Por qué no nos extasiamos con poesías dedicadas a nosotros mismos? Es decir, yo no estoy diciendo que tú no puedas extasiarte con otra persona, que no puedas experimentar grandes sentimientos hacia otra persona. Y vamos, si se ha entendido así, me he explicado súper mal porque realmente no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que realmente el amor profundo, el amor sincero, el amor limpio, ese que no exige, ese que es tranquilo. Otro tema del que no he hablado es del súper enamoramiento, de la pasión. Muchas veces contra más pasión hay en esa relación, en una relación, más cosas de fondo existen, ¿sí? Porque el amor de verdad es una cosa más tranquila, más serena. Entonces, ¿por qué no nos enseñan inicialmente a extasiarnos con nosotros mismos? Y de esta manera luego, cuando estemos en pareja, las cosas serán más tranquilas. Podemos extasiarnos igualmente, pero desde la tranquilidad y desde la sensación de que si el otro se marcha, de que si el otro encuentra a otra persona, pues, ¿qué le vamos a hacer? Será así lo que tenga que vivir. Entonces, tú puedes vivir cosas intensas y maravillosas con otra persona. Puede ser súper bonito, pero lo inicial, lo primordial, es estar bien contigo mismo. Porque si no, lo que le vas a hacer a la otra persona es pedirle, demandarla, controlarla, decirle cosas como, pues, sin ti no puedo vivir, ¿no? Estos poemas así de, sin ti no puedo vivir, pero ¿qué narices estamos diciendo? Podemos vivir sin nadie, casi, ¿no? Bueno, sin nadie no, porque somos seres sociales, ¿sí? Pero todo el mundo sobrevive a una pérdida. Entonces, como lo tenemos tan en vena, ¿no? Sin ti no puedo vivir, sin ti no sería lo mismo. Claro, esto genera un sufrimiento y genera unas pérdidas de tiempo increíbles. Entonces, claro, mi propuesta sería, ¿no? Pues, vamos a extasiarnos primero con nosotros mismos y luego ya nos extasiamos en pareja de forma más tranquila, más relajada y desde un amor más limpio y más honesto. Vamos a continuar, en este caso, Néstor Jesús Fernández nos hace dos preguntas desde México. La primera, ¿qué emoción consideras que debemos observar para determinar si el apego se disfraza de amor? Qué interesante esta pregunta, gracias. Básicamente, cuando hay apego, a ver, vamos a definir el concepto de apego, ¿sí? El apego es la relación, el vínculo que se establece inicialmente entre el niño pequeño y sus progenitores, ¿de acuerdo? Es el vínculo emocional primario, que luego lo llevamos a las relaciones adultas de pareja, amigos, etcétera, etcétera. Pero en la pareja es todo mucho más intenso y por eso el apego se ve mejor, ¿no? Se observa mejor. Entonces, cuando hay un apego insano, ¿sí? Porque apego siempre hay, es decir, si hay una persona a la que quieres, hay cierto apego, ¿sí? Hay vínculo, estamos calentitos el uno con el otro y estamos bien, eso ya es apego. Lo que pasa es que es un apego saludable porque en el momento que la otra persona se va a trabajar, se va de viaje, se va donde sea, pues yo me quedo bien, tranquila, no me pasa nada. Cuando hay un apego inseguro, ¿sí? Eso significa que cuando la otra persona se va de viaje, se va a trabajar, pues yo lo que siento es ansiedad, es miedo, es inseguridad, ¿no? Que estará haciendo la otra persona sin mí, ahora se ha conectado el WhatsApp, ¿no? Esto del WhatsApp que es súper, súper neurótico, ¿no? Eso se le llamaría el apego inseguro, que básicamente es inseguridad, miedo, angustia, incluso pena, a veces llanto, ¿sí? Después también tenemos el apego evitativo, son estas personas que les cuesta mucho establecer vínculos con otras personas, ¿no? Es decir, como que se sienten súper invadidas por la otra persona, entonces son estas, este tipo de relaciones que escondigo ni sin ti, ¿no? Cuando estás cerca me agobias, cuando estás lejos te quiero, ¿no? Entonces aquí lo que habría es una sensación de agobio, ¿no? Y también detrás de ese agobio hay mucho miedo, miedo a no dejarse ver tal como es la otra persona, ¿no? Es decir, si yo no permito que tú no estés cerca del todo, pues ahí hay una protección para que tú no me veas del todo. Y como no me vas a ver del todo, siempre va a haber esta distancia, ¿no? Muchas veces los apegos inseguros, ¿no? Este tipo de personas que sienten ansiedad porque el otro se vaya, porque el otro nos engañe, etcétera, etcétera, se juntan con apegos evitativos, ¿no? Por eso os decía antes que las neurosis son complementarias, es súper interesante verlo, ¿no? Entonces, básicamente, el apego estaría relacionado con miedo, con inseguridad, con ansiedad, con agobio, los celos, ¿vale? Que celos tiene todo que ver con la inseguridad. O sea, al final el sentir celos es saber, ¿no?, inconscientemente que si el otro no me engaña, el otro no está, el otro pasa más tiempo con otra persona que conmigo, pues mi valía como persona queda en duda. Y como yo no sé hacerme cargo de mí mismo, ¿no?, sin la otra persona, pues claro, como yo he depositado toda mi felicidad y toda mi alegría y toda mi ilusión en la otra persona, claro, a la más mínima posibilidad que la otra persona se marche, se vaya, etcétera, pues yo, van a saltar las alarmas. Entonces, ¿significa que la otra persona no está haciéndome infiel o no está yendo por arriba o por abajo? Pues quizás no, pero entonces pregúntate, ¿qué haces con una persona con ese patrón, no? ¿Por qué estoy con una persona con ese patrón y qué tengo que aprender de esa persona? Eso es lo más importante. Nuestro Jesús nos pregunta también, ¿qué camino recomiendas para tratar con una persona que está apegada a ti y no se puede liberar de ti? Pues, pregúntate primero, si es tu caso, ¿sí? ¿Qué haces con una persona que no se pueda liberar de ti? Es decir, ¿por qué establezco una relación con alguien que depende tanto, tanto de mí? ¿Qué hago o qué no hago yo, sí? ¿O qué he hecho a lo largo de mi vida que me ha traído a esta relación? Entonces, claro, con esa persona poco puedes hacer. Es que yo tengo muchísimas consultas sobre todo, y lo siento, pero lo tengo que decir, de mujeres que me traen a sus novios o me quieren traer a sus novios a consulta. Y yo ya les digo, no, 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 es que hasta que él no venga o esa persona venga, alguna vez sí que me he encontrado la situación contraria, pero la verdad es que os mentiría, porque siempre es así, hasta que esa persona no venga y no me llame por pie propio, no quiero atenderla, porque luego me encontraba muchas veces que ya tenía la hora dada y tal, y, ¿no?, como una historia, porque uno le pasa la información al otro y luego al final no acudían, ¿no? Porque uno tiene que darse cuenta por sí mismo y el cambio solo lo puede hacer uno mismo. Entonces, si yo estoy con una persona que realmente me causa súper incomodidad lo que hace, lo que no hace, primero, pregúntate por qué y, segundo, decide si realmente esa incomodidad la puedes tolerar o no. Porque por mucho que estés enamorado, pues quizás es que el amor todo no lo vale, ¿no? Entonces, bueno, también tengo otros casos que me dicen, no, es que todo va súper bien, ¿eh? Todo va súper bien, pero claro, yo qué sé, los viernes por la noche, pues, claro, desaparece de casa y ya no lo vuelvo a ver hasta los lunes. Digo, hombre, pues todo no va súper bien, es como, voy a poner un ejemplo muy radical que siempre lo pongo en consulta, ¿vale? Pero no me lo toméis al pie de la letra, es para que se entienda, ¿no? Es como decir, bueno, es que tengo una pareja que todo va súper bien, va súper bien, pero los viernes por la tarde me da una paliza. Hombre, no, todo no va súper bien, ¿no? Entonces, evidentemente hay cosas que vas a poder tolerar y hay cosas que no vas a poder tolerar y tienes que decir, decidir cuáles y cuáles no. Y si decides quedarte, insisto, si decides quedarte, que sea un sufrimiento productivo. Es decir, ¿qué aprendo yo con esto? Y mírate a ti, una y otra vez, una y otra vez. Lo que pasa es que mirarse a uno mismo es más doloroso que intentar cambiar al otro. Y eso es lo que nos pasa. Pero cambiar al otro no lo vamos a cambiar. Continuamos con Nancy Castañeda, es de México. Y cuando no aparecen relaciones, ¿por qué o para qué? Bueno, aclarar también cosas que has sido comentadas en la conferencia, pero bueno, la gente también entra en diferentes momentos de la misma. Entonces, esta es la pregunta de Nancy. Cuando no aparecen relaciones, ¿por qué o para qué? Pues puede ser porque a la vida no le dé la gana, básicamente, porque no controlamos el guión de la vida. Esto es otro tema, ¿no? Queremos controlar toda la vida. O sea, nos pensamos que somos seres superiores y que podemos controlar todo lo que la vida decide por nosotros. Y no es así. O sea, me hace mucha gracia la gente que dice, no, es que a mí el invierno no me gusta, ¿no? Porque hace mucho frío. Bueno, es que hace frío. Entonces, puedes decidir taparte con una manta en casa o ir en contra y no sé. Entonces, hay veces que básicamente a la vida no le da la gana y ya está. Y otras, pues que quizás tenemos que aprender a estar en soledad. Porque estar en soledad es el gran maestro. O sea, estar en soledad te permite verte a ti por arriba, por abajo, llorar, volver a llorar. Te permite sanar todo lo que tienes que sanar. Porque si no, el otro te distrae. Yo digo que las relaciones de pareja muchas veces nos distraen, nos distraen de nosotros mismos. Depende de las relaciones de pareja. Si es una relación de pareja consciente, no te va a distraer. Porque vas a saber que tú eres lo principal antes que la otra persona, ¿no? Y la otra persona también lo va a saber y, por lo tanto, os vais a respetar en eso, ¿no? Pero si no aparecen las relaciones, pues es un gran momento para estar en soledad y para ver si te molesta mucho que no haya otra persona en tu vida. A ver, es verdad que siempre nos gusta estar acompañados, ¿no? Y está bonito y somos seres sociales. Pero a veces tenemos que estar en soledad. Y insisto, aquel que realmente aprende a estar en soledad y está feliz en ella, pues se vuelve en una persona abundante. Y posiblemente cuando eso suceda ya nunca vas a estar solo porque todo el mundo va a querer estar contigo. O sea, te conviertes en una panadería con muchos bollos dentro. Yo siempre digo, ¿no? O sea, la gente entra en panaderías con bollos dentro, ¿no? Con pasteles dentro o en panaderías vacías. No sé, a mí me gusta ir a las pastelerías donde hay muchos pasteles y donde hay muchos bollos. Y cada día hay diferentes bollos y uno de chocolate y uno de almendras, ¿no? Y cuando paso por una pastelería que no hay ni un pastel, pues vaya rollo. Yo no entro aquí. Entonces, en las personas es lo mismo, ¿no? Si tú estás bien en soledad y resulta que tienes un montón de cosas dentro y tienes un buen mundo interior y puedes hacer pasteles cada día de un sabor diferente, pues seguramente aparecerán muchas personas. Otra cosa es que luego a lo mejor ya no te interese a ti, ¿no? Y si no aparecen, como tienes muchos pasteles, pues te da lo mismo. Te los vas comiendo. Continuamos con Marimir desde Argentina. ¿Cómo sabes que estás saneando emociones viejas y se están liberando para que no se repitan otra vez? Gracias. Lo sabes porque desde el punto inicial en que empezaste a sanar han pasado cosas diferentes. Y lo sabes porque a pesar de estar pasándolo mal, sabes por qué lo estás pasando mal. Hay una diferencia muy grande entre pasarlo mal porque el otro no me quiere, porque el otro me ha dejado, porque el otro, lo que sea, a pasarlo mal porque el otro me ha dejado y el otro no me quiere, pero yo sé que dentro de mí hay algo que sanar. Soy consciente de eso. Entonces, además hay un proceso, ¿no? Hay un proceso en el que empecé de una manera sin darme cuenta de nada, sin enterarme de nada y ahora estoy en otro punto, ¿no? De repente me he dado cuenta, pues, que mis anteriores relaciones eran iguales. Me he dado cuenta que cuando el otro se va de viaje yo me siento de tal forma. Me he dado cuenta que yo actúo como mi madre actuaba en mi casa. Me he dado cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estás sanando. Entonces, las heridas que sanan escuecen. Pero si en el proceso te sientes acompañado de ti mismo, yo siempre digo, o sea, yo mi proceso personal lo hice con varios psicoterapeutas y lo volvería a hacer. O sea, es que, vamos, es la mejor inversión que he podido hacer en mi vida. Sentirte acompañada en eso es maravilloso. Entonces, en esa sanación van pasando cosas y vas subiendo niveles, ¿no? Y a veces hay retrocesos. Pero los retrocesos ya son con la consciencia. O sea, me doy cuenta, me veo a mí mismo. Ya no estoy en la inopia absoluta, ¿no? Ya no le doy la responsabilidad totalmente al otro, sino que me miro a mí también. Ahí ya estás sanando, estás haciendo un proceso. Nos dice también, Marimir, ¿qué haces con el silencio que te abraza y no te suelta en la soledad? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué haces con el silencio que te abraza y no te suelta en la soledad? Yo la entiendo en positivo esta pregunta. Entiendo que es como que cuando estás en soledad estás en silencio y ese silencio te abraza o se entiende en negativo. Si se entiende en positivo no hay mucho que comentar, ¿no? En el silencio realmente es donde te puedes encontrar a ti mismo, donde te puedes escuchar, donde puedes escuchar tus pensamientos, ¿no? Yo hubo un momento en mi vida que me inventé a Natalita. Natalita era mi parte neurótica que se repetía constantemente, ¿no? Y había veces que le decía, pero bueno, pero otra vez. O sea, qué pesada eres, ¿no? Me cansaba de mí misma y de mis neuras y otra vez lo mismo. Y eso solo es posible en el silencio muchas veces, ¿no? Hasta que aprendes a hacerlo en silencio y luego lo puedes hacer acompañado porque ya es un automatismo, ¿no? Ya lo aprendes. Pero gracias a mi silencio, gracias a mi soledad, yo me pude dar cuenta, ¿no? Ponerle nombre a Natalita porque... Y lo de Natalita también es diminutivo porque todas nuestras heridas que tenemos provienen de cuando éramos chiquititos, ¿no? Y hay casos en los que no, ¿no? Puede ser que yo tenga 30 años y de repente pues se muera alguien importante en mi familia, tengo un trauma, etcétera, etcétera, ¿vale? Estoy generalizando, pero muchas veces los patrones de personalidad se forman cuando somos muy chiquititos. Entonces, a mí mi Natalita me daba mucho por saco. Me daba mucho por saco hasta que un día que fue maravilloso porque estaba comiendo pizza en mi casa. Y de repente detecté a Natalita y digo, otra vez, qué pesada, ¿no? Pero estuvo muy bien porque esa neurosis, ¿no? Ese pensamiento de Natalita ya no venía acompañada de malestar físico, ¿sí? Es decir, el automatismo del pensamiento seguía, Natalita la va por saco, pero no había la reacción física. Entonces, yo en ese momento me di cuenta de que algo había cambiado y realmente ese día empecé a votar, ¿no? O sea, como que di saltos de alegría. Esto es un gran avance, o sea, no reacciono a lo que pienso, no reacciono a lo que Natalita me dice, ¿no? Y fue genial y eso solo lo pude hacer en silencio, el silencio que nos abraza y que puede ser maravilloso. Y por último tenemos una pregunta, me hace gracia, nos dice Gabriela Argueta desde El Salvador. ¿Qué opinas de los amigos con derecho? Entiendo, con derecho a roce, no lo sé. O qué opinas de esa forma, ¿no? De amor. De relación. Pues, realmente lo que opine yo da lo mismo. No sé, o sea, no soy absolutamente nadie para opinar de nada. Pero depende, es decir, pues tú puedes estar en un periodo de tu vida en el que te guste experimentar, en el que te, pues quieras, no sé, estés abierto a eso, ¿no? A relaciones esporádicas, la diferencia es desde qué lugar emocional lo hacemos. En el fondo, la forma da lo mismo. Siempre es el fondo, ¿no? O sea, desde qué lugar emocional me relaciono. Me relaciono con esa forma porque resulta que si me comprometo, me da miedo y además me siento agobiado. Me relaciono desde esa forma porque para mí no es suficiente una persona y necesito a muchas personas para sentir que realmente estoy valorado y que realmente valgo como persona. O sea, ¿desde qué lugar me relaciono, no? Y en base a eso, pues yo lo que te diría es, claro, la intención es siempre llegar a relacionarte desde la paz, ¿no? Desde la paz, desde la tranquilidad, desde el aportar, desde la seguridad y desde la alegría interior. Y si la otra persona coincide en ese tipo de relación, pues qué problema hay, no hay ninguno. Ahora, ya cuando mezclamos, ¿no? Esas inseguridades, ese miedo, a la otra persona le hacemos daño, ¿no? No nos cuidamos mutuamente, no somos honestos, ¿no? Porque, claro, yo puedo tener, pues súper claro, ¿no? Que mi forma de relacionarme es esa, pero no se lo explico a la otra persona. Entonces, vamos dejando cadáveres emocionales por el camino. Entonces, esto es como súper injusto, ¿no? También es verdad que los cadáveres son porque de alguna forma se han metido en eso también, ¿no? Que ya sabemos, por lo que os he explicado, que de forma inconsciente nos vamos a meter en las relaciones, ¿no? Pero bueno, si tú eres consciente de eso y avisas, pues mejor que mejor, ¿no? Porque al final estamos en este mundo pues para hacer el bien en general y para querernos un poquito los unos a los otros y cada vez estar mejor. Pues muchísimas gracias, Natalia, por esta información. La han visto en países como México, España, Argentina, Colombia, Venezuela, El Salvador o Perú. Ahora te voy a pedir unos pequeños gestos de apoyo para Mindalia, como es pulsar el cono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta en este vídeo. También puedes hacer un comentario positivo, compartirlo y de esta forma colaboras con nosotros, consigues que todas estas informaciones, estos vídeos lleguen a más personas en todo el mundo. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Natalia para que se despida de todos vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que ya me estoy haciendo adicta a Mindalia, a las conferencias. Cada vez me lo paso mejor. Desde mi perspectiva, pienso pues que seguramente un porcentaje de las personas que me vean pues pueden beneficiarse de mi experiencia y esto es lo que intento. Yo no intento convencer a nadie, simplemente pues mi intención es el beneficio de todo aquel que pueda mejorar y que cada vez suframos menos, cada vez nos queramos mejor, nos amemos mejor y estoy súper convencida que si nos amamos mejor el mundo cambiará y si nos amamos a nosotros mismos seremos seres libres y podremos transformar el mundo. Y nada más, estoy para lo que necesitéis. Yo soy psicoterapeuta en Barcelona pero hago sesiones Skype por todo el mundo y si necesitáis saber más de mí, pues podéis entrar en mi web nataliapomar.com y estaré súper agradecida si me escribís o me dais feedback. Muchísimas gracias, que os traigan muchísimas cosas los reyes, seguro que os habéis portado súper bien y hasta siempre. Muchas, muchas gracias de nuevo Natalia. Simplemente para finalizar recordaros a todos que podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos a nuestro canal en YouTube y para finalizar y como siempre os digo a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás apoyando, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Gracias. 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 Gracias.